Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte Puedo jurarte que me fascinas No dudes nunca de este cariño Mi amor, lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte del alma mía Amor, 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 amor Me tienes preso y tú y yo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Cerca de mi vida Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte Puedo jurarte que me fascinas No dudes nunca de este cariño Mi amor, lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Gracias por tus palabras Pero... Supona, me conozco ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo Bacaste número 5, ¿no? Oh, perdóneme Como un hombre sí, sí No vía, no me estoy seguro No vía Gracias por ver el video.